¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusik Sí, sé que estoy publicando un vídeo ultra tarde, sé que, bueno, este vídeo pues no lo esperabais el día de hoy Pero, bueno, he llegado a casa, bueno, a cuestión de las 5 de la tarde, he comido y me he acostado Me he levantado a las 9 de la noche, he cenado y, bueno, aquí estamos grabando a las 11 menos 10 de la noche Bueno, estaba reventado, lo siento, o sea, es increíble, me he pegado una siesta considerable La verdad, no me apetece dormir, obviamente, y es por eso, por lo que hoy, amigos y amigas, vais a tener este vídeo que quería subir desde un principio Y aparte, cuando lo suba, voy a estar en directo en Twitch, jugando mis primeros ranques de lo que es la temporada Sí, a las 12 de la noche me la pela, mañana no me tengo que levantar a las 6 y media de la mañana, así que de puta madre Así que no hay ningún tipo de problema Nada, vamos a probar el tema de los modos estos arcades que, bueno, que han metido para esta temporada Modos arcades permanentes, ya para siempre, los cuales a día de hoy tenemos, pues bueno, en este caso como nuevo modo Tenemos el todos contra todos y combate a muerte, solo francotiradores, solo disparos a la cabeza y Golden Goon Oye, yo puedo buscar solo este, por ejemplo, el de todos contra todos, o no O sea, o me va a buscar todos Es que me gustaría sinceramente, me gustaría sinceramente jugar el de todos contra todos porque es el nuevo Pero no sé si, ah, pues sí Vale, creo, creo que tú puedes elegir particularmente el que tú quieras Y aparte, creo que también puedes meter cola de lo que son todos, ¿no? Me gusta, eso me gusta, eso me gusta Igualmente dejármelo abajo en los comentarios que os parece, si lo habéis probado ya Y si es así, también te digo, deja un fuerte me gusta y una buena suscripción, amigo Si te gusta el contenido, si te gusta el canal Y me puedes seguir en Instagram, por cierto, ¿por qué? Bueno, porque Instagram es una persona maravillosa, guapa y exitosa Vamos allá Vamos a ver cómo está esto ¡Qué guapo se ve esto, no! Elimina tanto sotiles como pueda A ver, espérate, ya me han matado, maravilloso Esto es como un juego de armas En verdad me lo haría que flipas Lo van a acabar poniendo, yo creo Pero no, efectivamente no es un juego de armas Pero... Oye, una cosa que no me gusta Ya la voy a decir Es que, a ver, esto, al final Es como un dolor por equipos, ¿no? Pero en todos contra todos Y un problema que... Un problema que tenía el dolor por equipos Y este también Es que los mapas que han puesto para este tipo de modos O sea, son... Ultra grandes ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, claro, pues... Pasa lo que pasa Que te tiran más tiempo andando y corriendo Que peleándote con la gente, ¿no? Es que te tiran más tiempo andando a gente, chavales Que peleándote ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esto es lo que no me gusta, ¿sabes? Y lo que parece que literalmente No han probado esto La sensación que a mí me da es que esto no lo han probado O esto lo han probado monos de feria Porque se hubiesen dado cuenta O sea, y la gente que haya probado esto Si es que lo han probado Esos mismos Se han tenido que dar cuenta Que... Joder O sea, vamos a ver Esto... Zombapas no valen para este tipo de modos, ¿no? Se ve guapo, tío La verdad Se ve Bastante guapo, tío Si se me ha derropeado, ¿no? Vamos a campear un poco Las asistencias Me pasa por ver lo que... Las asistencias ¿Las asistencias te pueden subir? Pues esto, sí, ¿no? Supongo Bueno A ver No me gusta O sea, me gusta el modo Pero no me gusta Lo de que sean mapas tan grandes ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no tiene mucho sentido eso Pero bueno Son cosas que... Ubisoft, ¿no? Ubisoft Ubisoft y sus problemas, ¿no? Ubisoft y sus problemas, la verdad Pero bueno Yo qué sé Oye, ¿vosotros se lo habéis probado? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Al final yo creo que todos pensaréis como yo, ¿no? Si piensas de frente a mí Al respecto de lo de los mapas Eres completamente un poco... ¿Cómo decirlo, no? Una persona difícil de comprender, ¿no? Y que no tiene mucho criterio, yo creo De... De R6, ¿no? O sea, otras cosas sí tendrás criterio Pero de R6 no tienes mucha idea Entonces Tus opiniones, pues la verdad Me sudan bastante la polla Pero Sigue cierto Que Por lo demás está bien O sea, el modo es como El modo de duelo por equipos Es igual Pero Ya te digo Es que yo me quedo aquí, hermano Y me vienen todos ¿Sabes? Yo me quedo aquí Y me vienen todos ¿Sabes? Esto También es una cosa que no me gusta Que Podas campear ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque que puedas campear Pues Es una puta mierda Es una puta mierda Porque Arruina completamente La experiencia Los demás, ¿sabes? O sea Tendrían que poner un sistema De que no te podies De que no te pudieses Quedar quieto Como hay en muchos juegos Mucho tiempo O sea Un máximo de 20 segundos O algo así, ¿sabes? Y que te vayan Pues eso O sea Bajando vida O cualquier tipo de movida La verdad ¿Cuánto dura El modo? Poquito, ¿no? Cinco minutillos Son partidas rápidas No ha pasado todavía Mi puta madre Ah, sí, sí que había pasado Sí que había pasado Sí Vale Entonces, pues, lo consigo, ¿no? O sea Son cosas Que no entiendo demasiado Que cabrón Me ha escuchado ¡Hijo de puta! Que cabrón Me ha escuchado el Perlo Ay, Dios mío Ya que sea A ver, no está mal Pero ya te digo O sea No volvería a jugar No volvería a jugar En un mapa de estos De este modo, ¿sabes? O sea, sin más No me cunda No me cunda Definitivamente No me cunda Pero para nada Van delante del enemigo Dos en fila No Hijo de puta Que cabrón Que cabrón, tío O sea, tengo un end de mierda ¿Eh? Falta un minuto ¿Qué cabrón, tío? ¡Hijo de puta! ¡Puto traje de mierda! ¡Ténate como un mono! ¡Coño! ¡De huevos, hermano! Los hostiles se acercan al objetivo ¿Qué haces, coño? 30 segundos ¡No! ¡Hijo de puta, tú! Me van a ganar, chavales ¡Me van a ganar! ¡Me van a ganar! ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer Nada, se me ha ido ya Se me fue Se me fue el hijo de puta ¡No! Me va a matar igual Era el Weitz este Bueno, chavales Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a estar en directo Jugando una partida Se ha ido un poco de chill Vamos ahí Un like Una suscripción Se agradece Y bueno Ya vosotros Me decís ¿Qué tal? Un placer Y nos vemos En la próxima ¡Chau, chau! Adiós ¡Gracias!